Un mundo casi perfecto es una película rodada en una ciudad casi perfecta. Está rodada íntegramente, bueno si la música escuchabais antes, el exceso, son de Bilbao, en ese chovinismo así a veces un poco desmesurado, desde la visita nos gusta dar toda la cancha que podemos a la gente que desde aquí hace cosas. Y una de la gente que hace cosas en Bilbao son los hermanos Ibarreche, no en vano la música de cabeceras de Santi Ibarreche a quien desde aquí mandamos un saludo y están aquí con nosotros parte de los hermanos Ibarreche. Permítanme que os presenten a José Ibarreche, a las muy buenas, gracias por venir y gracias por hacer esta película que todavía no he visto, pero tiene buena pinta, ¿no? Sí, 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 es francamente recomendable y es una cita ineludible para todos los bilbainos y todo el mundo mundial. Es una película, como he dicho antes, que está íntegramente rodada en Bilbao. Está íntegramente rodada en Bilbao, sí, además es un Bilbao que está poco sacado hasta ahora, poco explotado porque siempre han tendido a hacer Bilbao más nostálgico, más cutre, y nosotros hemos intentado hacer el Bilbao, bueno, el cotidiano, el que... No, el que está construido desde el año 2000 a esta parte, que es muy desconocido, el nuevo Bilbao, que es muy desconocido y hay zonas de arquitectura y zonas urbanísticas y tal que están muy bien y están un poco explotadas, bueno, quizás en la publicidad y tal, pero no en el cine. Entonces queríamos hacer una ciudad sin apellidos, una ciudad, tampoco hacer un rollo bilbainista y tal, sino que fuera una ciudad, una ciudad moderna, actual, europea, que puede ser lo mismo Lyon de Francia que Zaragoza, pero moderna. ¿Y por qué llamáis a...? Sé que es tal y es angulo, la peli, pero ¿por qué llamáis a un guipuzcuano? ¿Para qué protagonista? Porque tiene unas especificidades físicas este hombre muy interesantes. Estamos hablando de, bueno, hay que... Javier Merino. Presumo de ser amigo de Javier Merino, ¿eh? Javier Merino, que es una persona excelente y tal, ¿no? Es mejor actor y hacen una pareja, están un poco en las antípodas, ¿no? Uno es un flaquito, un tirillas y Javier Merino, pues, es lo que es, una gran humanidad. Es un tío grande. Bueno, creo que ya había una peli, ya existía una película, no sé quién era, que se titulaba Un mundo casi perfecto. No, había una novela. Y hay una peli también. Ah, bueno, es posible, bueno. Había una novela. ¿Por qué el título? Pues, porque... Habrá un momento en la... Porque lo que vemos, esto, enlazando lo que te decía antes del tipo de ciudad que hemos acabado, hemos fotografiado ahí, pues parece perfecta, casi, casi. Casi. Si no fuera, porque aquí hay un atracador, aquí hay un guionista fracasado, atascado, con baja autoestima, que son estos dos, ¿no? Y entonces, pues, ahí se producen anomalías, anomalías que lo hacen merecedor del término casi. Si no fuera, sería perfecto, que no puede ser. La historia, entonces, por lo que veo, por lo que me dices, ¿de qué va un poco la peli? ¿Qué cuenta? Pues, eh... Voy a hacer como lo que antiguamente se llamaban, tú has estudiado, me has dicho que se llamaba el tagline, era ese invento americano que ponían cuando una película terminó todo. Defíneme en una frase, en una frase, en la película del mundo casi perfecto. O sea, eso, el tagline de la peli. Pues, eh, te diría que es, eh, es una historia de amistad entre dos hombres que no pueden estar más lejos el uno del otro y que, sin embargo, no sabemos dónde termina el síndrome de Estocolmo y dónde empieza la verdadera lealtad, la verdadera amistad, porque es un atracador y un guionista. Eso es. Hasta ahí puedo leer. Creo que se va a estrenar el próximo 8 de julio, ¿no? Sí, el preste no sería 6, pero sí, el 8 de julio. En los goles, me habéis dicho, ¿no? En los goles, que por cierto, también está rodado en algunas escenas allí, también, sí. En la Alondria, creo que fuimos los primeros que rodamos en la Alondria. En la Alondria, sí, sí. Luego vendría después. Bueno, sobre todo publicidad, porque es un sitio muy especial para grabar. Para grabar, es muy mágico, con esas hornacinas y ese patio, sí, 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 sí. Bueno, digo que el preestreno es el 6 en los goles, me imagino que a través de algún medio habéis algún tipo de bombo y platillo, supongo, pero ya de manera oficial el día 8. Sí, 8, sí, en las salas, en las salas, las copias que hagamos, bueno, serán Madrid, Barcelona y luego las capitales vascas. Y luego ya veremos. Y luego internet y... Y luego, claro. Luego, ¿por qué se hace cine si la gente ya no va al cine? Pues, porque es una compulsión. A veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero las hacemos. Oye, yo quiero que me pintes y te nos queda poco tiempo, porque vamos a compartir esta parte del programa. Primero estará, un rato estarás tú y luego estará Javi, otro de los hermanos Ibarreche, con nosotros, y tienes que pintar en 5 minutos algo. Bueno, pues, pero voy a hacer línea clara y voy a ir directamente, porque si me meto en estos follones... ¿Te pierdes? No, no es que me pierda, es que podemos estar aquí hasta la tarde. No, pero bueno, pero... Pero ya, pero esto es sencillo. Pero todo esto, el kit es que... No, aquí, en este marco tienes que hacerlo. Aquí, aquí. Mientras tú pintas, tienes que responderme, ¿eh? Ese es el kit de la cuestión, ¿eh? Bueno. La peli yo creo que se robó hace un año, me parece, más o menos, ¿no? Hace exactamente un año. Hace exactamente un año. Sí, sí. Yo voy a deambular por ahí a gente, a grupos de personas que estaban precisamente ilusionando, imaginando una historia. Y te preguntaba, por eso, que por qué se hace cine si cada vez va menos gente al cine. Y luego la pregunta, la gente que hace cine, ¿qué hace cuando no hace cine? Nosotros, vosotros. Prepara, crea las condiciones para seguir haciendo cine. Haciendo cine. Yo creo recordar... Que es la mayor parte del tiempo. Yo creo que a Javier en su vida la entrevisté cuando hizo una gran producción, que fue la de Sabotaje. La anterior, ¿cuál era? No me acuerdo, los hombres no... No, había... Bueno, vamos a ver, nosotros... Solo se muere dos veces. Solo se muere dos veces. En Madrid, una película madrileña. Pero, como empresa, como productora, lo que hacemos es producir. Sí, bueno, habéis hecho cosas con Vigalondo... Y con mucha más gente. Sí, sí. Cortos, bueno, nominados al Oscar... El de Vigalondo, fue. Y luego, como con otra gente, y algunos de ellos, algunas coproducciones, ahora mismo con Argentina y tal. O sea, que quiero decir que de vez en cuando surge la ocasión de que nosotros hagamos una película. Vosotros mismos, y decir, venga, aparte de colaborar o producir determinadas... Pero el trabajo de la productora es un trabajo empresarial. Sí, sí, es una empresa pura y dura que se dedica a generar... Eso es, estar dando el teléfono a las cosas, sobreviviendo también, pero creando ocasiones y generando... ¿Y se puede vivir de esto bien? Pues, se puede vivir si realmente te metes en la producción. O sea, solo de hacer películas no se puede vivir. Es al revés. Sería, tendrías que currar, buscarte un curro para pagar... Píntame a Tintín, que veo que es Tintín el que me está dibujando, ¿no? Sí. Pinta y contéstame. Sí, bueno, pues, eso te estoy diciendo. Que, pues, que... Que, en cierto modo, es un lujo hacer una película. Sí, sí. Por eso nosotros... Más bien es el trabajo de crear las condiciones para que otros puedan hacer películas. En fin, buscar la financiación y hacer todas estas cosas, ¿no? Y las coproducciones. ¿Un mundo casi perfecto es una buena película? Sí, es una película muy buena. ¿Por qué? Porque es correcta. No hay excesivo protagonismo del director. En este caso, los directores. Es muy correcta y dejamos que la historia se cuente por sí misma. Porque ya está. No hace falta hacer planos extraños. No hay de estas cosas... Sí, mucha genialidad. Lo que hacemos es lo correcto para que se entienda lo mejor posible y dejar a los actores y a la historia que se cuente a sí misma. Y, porque, no digo todos, pero hay mucha gente que tiene el rollo del autor y tal, ¿no? Y está continuamente, digamos, que en un plano no aparece el director, pero sí está. Porque hay este plano. Parece que está el director por ahí diciendo, esto lo he dirigido yo... Tiene que notarse que... Y entonces es buena por eso. Y eso es agradecer. Yo, como consumidor, agradezco que las historias se cuenten por sí mismas sin necesidad de artificios ni excesivos movidos. Porque es muy divertida, no necesita más. La habéis dirigido entre tu hermano, entre José Miguel y entre Esteban. Pero ha participado... ¿Cuántos hermanos, toda la familia, cuántos hermanos sois? Bueno, somos muchos. Tenemos curas, abogados... Te conozco a Santi, que es el saxofonista. Sí, músico y tal. Aquí han trabajado nuestras hermanas. Bueno, la maquilladora que trabaja para otros también, para cualquiera profesional. Y luego hemos tirado de gente muy joven. No para aprovechar a unos de ellos, sino porque estaban volcados en el trabajo. O sea, más entusiasmados, o sea, metiendo horas como locos, ¿no? Y estoy muy orgulloso de cómo ha funcionado y de la gente joven que tenemos. Sí, sí, de la sabiedad, de la energía. No es algo de la familia, sino de otros. Sí, de gente externa a la... Sí, sí, sí. Y entonces me sentí brunamente emocionado. Y, bueno, daba ganas de seguir rodando. Oye, ¿cómo sentís al inicio del rodaje y luego al final del rodaje? ¿Qué sensación tienes cuando empiezas a rodar? Pues es una sensación de que te han servido... Sigue pintándome, sigue pintándome. Sí, ya he terminado. Pero tienes que... hay falta color, falta metisca del color a eso, ¿eh? No, 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 no puede ser. No puede ser. No, lo que te estaba diciendo es que... ¿Cómo te sientes justo antes de empezar? Mira, pues la verdad es que te sientes cuando te sirven un plato muy complicado y que no sabes por dónde encarar el diente. O un bocadillo muy gordo de estos, pero que tiene muchos ingredientes interesantes, pero hay bacon ahí en sal, lechuga ahí, esto, el otro, el otro, el otro, el pollo, tal. Y es que... ¿Pero dónde le atacan? Que no tienes boca para... ¡Ah! Vamos a perder. Y entonces hay que empezar y... No, pero sí, un poco es como... Por dónde le atacan, ¿no? Por... Quiero decir... Sí, por dónde le encarga el diente. Por dónde me como este plato que me han servido, vamos. ¿Cuánto dura la peli? Pues dura 90 minutos, que es una de las... Hora y media, perfecto. Como los partidos, o sea, quiero decir, es el tiempo correcto para una comedia. A mí me parece perfecto. Yo cuando duran... Si fuera un drama, pues se podría durar dos horas, pero es una comedia y las comedias... Están muy bien que duren 90 minutos. Comedias de hacer de reír. Iñaki, quiero entrevistar a este buen hombre. ¿Cuánto tiempo nos queda? Es que te he visto... Me está vaciando. Vale, vale. Es que quiero dar un juego y cancha un poco a todos. Oye, porque te he dicho, tú con Esteban diriges la película. Pero, por ejemplo, y me hablabas de todo, ¿en qué consiste ser el director de la película sin que se note? ¿Y cómo se dirige una película entre dos? Pues planificando antes muchísimo. Todas las discusiones las hacemos antes. Claro, o sea, en el rodaje. Sí. ¿Habéis discutido mucho en el rodaje? No, 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 porque todo lo que hay que discutir está discutido. Una cosa inevitable algún día, pero rarísimo, muy raro. Porque todo eso es antes. Sí, sí. Meses antes. ¿Y cuánto tiempo tardasteis en rodarla? ¿Un mes o una semana? Cinco semanas. Cinco semanas. O sea, un mes y una semana. Sí, había poco dinero, entonces había que comprimir y muchos planos al día. ¿Está rodada en cine, supongo, o en digital? Está rodada con una... Bueno, yo no soy muy técnico, Javi te contestará eso mejor, ¿no? Pero es unas cámaras muy majas. En realidad es como una cámara de fotos. ¿La Canon? Sí, la Canon. La Canon V5, ¿no? Nos permite... ¿Es la que tienes tú, la V5? Sí, es una que te permite muchísima movilidad, te permite tener menos equipo, menos... Pero se calienta mucho esa cámara, ¿no? Sí, se calienta mucho. Bueno, pues hay que tener... No, pero bueno, no sé, yo no soy muy... Tú eres mi técnico, tú eres el que estudia Bellas Artes. Eso es, a mí no me preguntes por tornillos. Bueno, quiero dar, como te decía, cabida a tu hermano Javi, quiero que acabes el dibujo. Porque es patético. No, me tienes que poner una dedicatoria aquí y firmar la historia. Antes de que te vayas y que demos paso a Javi, vamos a estar viendo, yo creo que igual hemos visto ya alguna de las imágenes que nos han traído de la película, de esta película, de un mundo casi perfecto. Dirigida por Esteban y por José Mibarreche. De segundo apellido, ¿cuál es el vuestro? García. García. ¿Cómo se llama tu madre? María Teresa García. María Teresa García. Se llamaba. Se llamaba, amigo, porque los hermanos son Ibarreche y tendréis una madre como Ibarreche García. Ibarreche García, efectivamente, hay que especificar. Especificar, porque muchas veces nos confunden, pero es pariente del Dakar y tal. O sea, sabemos todos que sí, que sí. Oye, me has dicho que tu madre no estaba. Si vería tu madre esta peli, ¿qué diría? Le gustaría muchísimo. ¿Sí? Hombre, las cosas de sexo que salen, hombre, diría, uy, qué es esto. Pero no, no, está bien porque incluso las cosas de sexo que salen están hechas con humor, con un buen rollo, no hay rollo escándalo, o sea, que chirríe ni nada de eso. Bueno, fírmame eso, me lo dedicas y mientras acaba este buen hombre de hacernos este dibujo de Tintín. Entre las nubes. Entre las nubes vemos unas imágenes de la película, un mundo casi perfecto, y damos paso a otro Ibarreche, a Javi. Dormimos todos en casa. Si no, aquí va a haber que limpiar mucha sangre. ¡Mucha! ¡No! Pavo me ha visto el careto. ¡Oh! Reconoce que en general te cuesta acertar la realidad tal como es. ¿No ves el mundo? ¿Te lo imaginas? Como si fuera alguna de tus historias de ficción. Las cosas no son así, chaval. Mañana o más tarde, les tienes encima. ¡Ay, qué gustoso! Pensé que estos hábitos que tomaría me protegerían del maligno, pero ¿qué va? Voy de mal en peor. Creo que estás un poquitino foscado. ¡Estúpidos! Vamos a arreglar esto ahora mismo. ¡Lego! ¡Te asalgo! ¿Me vas a pegar? ¡Apecacis! 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 Esto sigue siendo la visita desde Telebilduao. Y me había olvidado, pero aunque estamos con los hermanos de Barreche, recomendaros este libro, el segundo concurso de relatos de hostelería. Un libro que hemos editado conjuntamente con la gente de La Ruz, donde nos encontramos. Y son todos relatos que están, bueno, del concurso de relatos sobre hostelería, porque sabéis que los bares, los restaurantes, las cafeterías son un auténtico nido de historias. Y precisamente, bueno, este es el segundo concurso, este es el libro del primero. Y también hacemos acusos de recibo de Lucía la Estrella, un libro de Antonio Molina y Daniel Bartolomé. Un libro que es una auténtica delicia, aunque pueda parecer que es un libro de niños, por el color que tiene y los dibujos. Es un libro de poemas francamente dulce y muy sensual. Un libro que recomendamos aquí, Lucía la Estrella. Y recomendamos también, porque estará en breve con nosotros, Maripau Domínguez, una diosa para el rey, la que fuera periodista de televisión española y escritora, ha ganado varios premios, estará en breve con nosotros para presentarnos este libro. Ahora está con nosotros, pues, uno de los Ibarreche, Javier Ibarreche García, a las muy buenas. Ya ha empezado a dibujar porque lo hemos aclarado. ¿Qué pintas tú en esto? Pues, bueno, soy promotor, chico de los recaos, padre espiritual, consejero, terapeuta. Y, bueno, es un poco urrilo, que es un productor ejecutivo, más o menos. O sea, el que hace de todo. Sí. Oye, yo le preguntaba antes a... Oye, ¿quién es el mayor de todos? ¿Esteban? Esteban. ¿Esteban es el mayor? Sí, sí. Vamos, porque antes me la daban... ¿Cuántos hermanos sois? ¿9 o 10? Somos 10, lo que pasa es que una de mis hermanas murió hace un par de años. ¿Hace un par de años? ¿Cómo se llamaba? Begoña. Begoña. ¿El mayor quién es? El mayor es Juan Antonio, que vive en Madrid. Juan Antonio vive en Madrid. ¿No tiene nada que ver con el mundo del arte? No, no. Nada. ¿Segundo? Bueno, la mayor es mi hermana Tere, luego es Juan Antonio, luego Esteban, que es uno de los directores. José Mi, el otro director. José Mi. Susana, la maquilladora. Susana, la maquilladora. Luego Boyó. Javi. Luego Pablo, que es el cura, que está en Bolivia ahora, ahí en el altiplano. Sí. Y luego Santik, músico. Ahí. Y Inés, que ahora está estudiando interpretación, así, o sea, madre de familia y actriz. ¿La habéis metido aquí, habéis hecho de alguna manera o no? No sé si al final sale, fíjate porque ahí vivo. Igual cortaste ese... No sé, porque ahí es implacable, la tijera es implacable. Claro, yo te decía, porque se ruedan muchas cosas, pero no todo lo que se rueda luego... No, claro, claro. Y la tijera ahí es donde... ¿Cómo se elige eso? ¿Quito esto? ¿Cómo se hace eso? Pues metes todos los trozos de los planos en una gran pecera y empiezas... Venga, ¿por dónde empezamos? A ver, por aquí mismo, sacas uno y aquí por sorteo. No, pues el trabajo es... Misionar. Se va... digamos, ahí todo está planificado, entonces una vez que se ha terminado de rodar, se ordena todo lo que se ha rodado, todos los planos, se hace una primera selección y un primer armado que hace el montador, según su criterio. Y luego, a partir de ahí, entran los directores y empiezan... No, esto sí, esto no, ahora aquí más largo, quitamos esto, tal. Una vez armada la película, en una segunda fase se dice... Ya la vemos todos, y entonces dices, pues yo creo que esto ha quedado muy largo, aquí cae, aquí no cae, sería bueno tal, entonces ahí se transforma. Incluso puede cambiarse completamente el concepto narrativo y tal, ¿no? El montaje es el momento mágico, ¿no? Sí, sí, es como... ¿Cocinar los ingredientes y...? ¿Quién no ha hecho, cuando éramos chavales, lo de pelar un montón de pipas? Las pelas con mucha paciencia, es tener un montoncito, y luego coges y dices, ¡pa adentro! No has hecho eso alguna vez, todo el mundo lo ha hecho. El montaje es eso, es cuando llegas, tienes todos los planos pelados, todas las pipas peladas, y en el montaje es el momento donde puedes coger... Conviertas todas. A cucharadas, ¿no? Y es un placer. A veces se convierte en tortura, porque no... Se te atraganta, ¿no? Que un plano no encaja, esto no funciona, entonces hay que buscar un camino para que funcione. Pero yo creo que es el trabajo más bonito, yo creo que es el del montaje. Oye, ¿a cuánta gente tenéis que dar las gracias por haber hecho esta película? Muchísima gente, muchísima gente. Y siempre se nos... siempre a alguien se te olvida que se enfada luego y tal. Entonces tengo que andar dando gracias y pidiendo disculpas por haberme olvidado. Y hay que agradecer sobre todo... Por ejemplo, gente a la que... directamente al Ayuntamiento de Bilbao, no es por hacerle la pelota al Ayuntamiento. Porque se ha facilitado... Se ha facilitado mucho a la gente de la Alhóndiga también, a la Escuela de Cine de Quinema, que es un verdadero... ¿Cómo se ha hecho este el director que no me acuerdo? Jorge. Jorge. Que es una verdadera cantera de... Este fin de semana que viene, por cierto, ruedan aquí la gente de Quinema, ruedan en La Ruz con Maiderliza un cortometraje, los de Quinema. Pues es el futuro, es la cantera y hay gente muy buena, chavales que... Yo me siento tonto cuando estoy con los chavales de Quinema. Sí, porque tiene unas inquietudes y una visión diferente, sí. Y una preparación técnica impresionante. Ya lo hubiera querido yo, jo, yo he aprendido a palos. No, a base de equivocarse. A base de equivocarse. O el ensayo de rock que llaman. Lo que pasa es que eso a veces consume, ¿no? Es decir, pues están... Yo la verdad es que ha sido una... Ya te digo, a los primeros para dar las gracias a Quinema. A Quinema. Todo el equipo de ahí, la gente... Jorge Barrios. Vamos a pedir. Bueno, Jorge, la gente de Quinema. El 6 se hace el preestreno en los Gólez de la Alhóndiga. Sí. Y a partir del 8 de julio pueden verla en los cines. Entonces, ¿por qué tiene que ir la gente a ver un mundo casi perfecto? Rodado en una ciudad casi... Al principio era o el... Yo vi un cartel como la araña de Bilbao. Sí, básicamente, el por qué tiene que ir a ver la gente... Yo, pues, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? O sea, eres, paro, malos rollos, el sistema financiero que está ahí, es decir, o sea, montan un desbarajuste y un desastre tremendo y ahora el sistema financiero dice, yo no he sido, yo no he sido, habréis sido vosotros, vosotros. Ahora somos nosotros. Pero bueno, tal y como están las cosas, lo que parece que... lo que está caro es la risa. Hay pocas cosas que nos muevan a la risa hoy en día cuando abres el periódico, cuando se ven las previsiones, o sea, tal y como está el mundo, ¿no? La risa está cara. Está caro... ¿Habéis medido cuántas risas tienen que hacerse en la película? No lo hemos medido, pero en el Festival de Málaga, para mí fue como... por cierto, estuvieron a punto de darnos un premio, que al final fue una tontería, una cuestión técnica, no lo dio, pero bueno. La proyección fue una gozada porque la gente se reía carcajadas en más sitios de los que esperábamos, ¿no? Un público que no nos conocía a nosotros, quiero decir... Y eso, pues dices, coño, qué bien, ¿no? Qué satisfacción, ¿no? La única pretensión de la película es, pues, eso, ¿no? Que la gente pueda pasar un rato divertido con risa garantizada, ¿no? Tiene más que ver el tráiler, no sé si lo has visto, pero bueno... Estaremos viendo imágenes de... Luego, por otro lado, la película tiene... sí tiene una serie de cosas... La película está sacada de la realidad directamente, hasta el final, que parece... ¿Quién hizo el guión? El guión es de Esteban y José... Los dos, no te he hecho antes, te voy a hacer una foto, por cierto, para que esta foto, luego si queréis ustedes, podéis verlas a través del Facebook, tenéis... ¿Puedo posar? Sí, sí, hombre, claro, pero posa, ojo, posa con el cartel, ¿eh? Estas fotos que aquí, como si fueras ahí... Como San Sebastián, con las saetas ahí... Saeteado, con las flechas. José Sería está guapo, mira. Sí, muy espiritual, además. Estamos hablando con Javi Barreche, uno de los hermanos del clan Ibarreche, y de la película Un Mundo casi perfecto, dirigida por Esteban y por José Míbarreche. Si les hablo no, ¿por qué tienen que ir? Una parte me decías que era por la visa... Y porque es un acto de libertad, la película. La película se hizo de un tirón, o sea, es una... Hacer una película de un tirón, digamos, sin pensar, o sea, quiero decir, sin pensar en el sentido de... ¡Ay, las consecuencias! O esto, lo otro y tal. Está hecha... Es un acto de libertad directamente y va, ya te digo, patapam, al grano. ¿A qué grano? No sé a qué grano. Yo tengo uno en la espalda, muy cabrón, que me está mortificando. Pero va al grano. Estrégate un poquito, sí. Oye, ¿se reconoce fácilmente Bilbao en la peli? Sí, sí, sí. Para la gente que vive en Bilbao lo van a ver, o sea, es... Es fácil, ¿no? Sí, sí. Y los que viven fuera, ¿van a ver una ciudad bonita, una ciudad fría? Van a ver un sitio súper elegante. O sea, es decir, ha quedado igual, más elegante de lo que nosotros esperábamos. Pero bueno, es importante esto, porque es que realmente la película tiene una... Es un acto de libertad. Y hay, incluso tiene una frase, y esto cuando veis la película, cuando están en la prisión esperando para ver, hay un plano de un cuadrito, que es una sentencia de sabiduría hindú, que es muy... Que para el que lo capte, pues es una... Es una cápsula de iluminación también. Porque en cierto modo están estos dos personajes, Javier Merino, el guionista, atrapado en sus frustraciones, en sus fracasos y tal. Pues eso, ¿no? Que no sabe ni por dónde le da el aire, embarrado en sus fantasías y pequeñas mentiras y tal. Y luego está Willy, que es el atracador. Willy es un hombre libre. O sea, es decir, pues uno vive atrapado en esto, el otro tiene por límite las estrellas. O sea, entonces es la combinación esa. Al final es un... Voy a decirla... Tenía ganas de decir una cosa de estas clásicas de frases. Dila, dila, dila. Es un viaje iniciático. Es una película sin domesticar. O sea, como lo... ¿Sabes? Cuando crecen las cosas... Sí, con la vagura de... Oye, este campo está sin ordenar, este jardín y tal. Es como ese estilo de jardines que dices que crezca todo. Y es en cierto modo algo así. Por eso tiene algunas cosas la película que a mucha gente le va a rascar. Pero porque lo llevamos dentro y porque... Y ya te digo, hasta el final. Lo que parece surrealista y flipante, te aseguro que está sacado de la realidad. ¿Estáis orgullosos de la peli? Yo sí. A mí me... Yo sé que en cierto modo esta película me acerca más a mi redención. ¿Será porque eres muy creyente? Igual ya te absuelvo. Yo soy absolutamente creyente, o sea... No, no creyente. Eres muy creyente, he dicho. Sí, sí. Muy, muy, muy. Muy creyente. ¿En qué? En la realidad, básicamente. Soy un gran devoto de la realidad con mayúsculas. Y esto es realidad con mayúsculas y minúsculas, todo junto. O sea, no digamos todo... Pero es una... Yo te digo, la película es un acto de libertad. O sea, y en ese sentido tiene algo como todo el cine y todas las representaciones que ocurren, tiene algo de terapéutico para el que lo ve y para el que lo hace. El teatro surge de una terapia colectiva, de los autos sacramentales, todo es... Al final todo es terapia, todo es terapia. Esto es terapia, el comer es terapia, el estar con los amigos es terapia. Al final que es curarnos de nuestra tristeza y de esta vaga y sutil sensación, saborcillo de culpabilidad que tenemos todos constantemente. Yo poco a poco me lo voy quitando, ¿eh? Bien, bien. Y uno por qué hace... Yo me pregunto casi todo y cuando alguien me pregunta, yo me gano la vida, pues preguntando y removiendo conciencias. Y lo haces muy bien, además. Y removiendo conciencias. Uno por qué hace esta película? ¿Para ganar dinero? ¿Para tener fama? ¿Cuál es el estilo? Bueno, ojo, eso es esta peli... No, se hace para ganar dinero, las cosas como son, ¿no? Vamos a andar aquí. Pero lo que sí... Pero para ganar dinero yo pienso que no vale todo. Y este es un problema que ahora, pues toda la crisis económica, ¿por qué ha sido? Porque había un momento que parecía que valía todo. Y resulta que el vale todo, ¿sabes? Que es una forma de combate, el vale todo. Sí, sí. Que se dan, que son brutales, una cosa. Pues yo creo que todo no vale, ¿no? Aunque hay que... Se ha hecho para ganar dinero, evidentemente. Pero siempre es una cosa que dices, es lo esencial, debería de ser lo esencial. Pero al final, por encima de ganar dinero, dices, no voy a ganar dinero con algo con lo que no comulgo. O sea, decir, porque si no...